No vas a grabar por el pueblo ¡Bravo! Sí, 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 sí Hazme caso de él ¡Bravo! Este se llama San Soños ¡Woo! ¿Lo grabas tú? ¡Adiós, hermanos! Son sueños Que son de verdad Me gustaría volver a ver Son sueños Quiero tener hasta el final Y nada sirve Y si no estás Es mi lección Te busco Mis sueños Como de caras Y te sigo buscando Tanto Y no quiero Me atrasificador Por eso Te tengo en cuenta Te sigo esperando Tanto Que ni nunca te has Hidratador Por eso Te tengo en cuenta Por eso ¡Woo! 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 YI ¡Woo! Yo 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 Y tú Te sigo buscando tanto, el río que te ha explicado, por eso te tengo, te invito. Te sigo esperando tanto, el río que te ha explicado, por eso te tengo, te invito. ¡Muchas gracias! Te sigo esperando tanto, el río que te ha explicado, por eso te tengo, te invito. Te sigo esperando tanto, te sigo buscando tanto, por eso te tengo, te invito.